Para aquellos que nos avergüenza que Alan sea nuestro amigo, creímos imposible que alguna mujer lo retuviera una hora, ya no decir toda la vida. Hasta que conoció a Nicole. Y esa es la buena noticia, que si estos dos lograron encontrarse, en realidad existe una persona para cada uno. La mala noticia es que quizá procreen y que su engendro del mal va a causar el apocalipsis. Pero esta noche celebramos la buena noticia. No he olvidado la noche en que se conoció a esta pareja. Y esa gran conexión. Si uno es afortunado, te pasa una vez en la vida. Y si no lo eres, entonces solo vas a las bodas a escuchar al padrino hablar y asumes que todos somos románticos empedernidos. Es muy sencillo ser cínico sobre el amor. Pero lo de esta noche es difícil. A la salud de Alan y Nicole, por hacer que lo difícil se vea sencillo. Salud. Salud. Soy tu mejor amigo, tu pañuelo de lágrimas, mi amor es perdido. Te recargas en mi hombro, tu llanto no cesa. Yo solo te acargo, yo solo te acaricio y me dices por qué la vida es tan cruel con tus sentimientos. Yo solo te abrazo y te consuelo. Me pides mil consejos para protegerte de tu próximo encuentro. Sabes que te cuido, lo que no sabes es que yo quisiera ser ese por quien te desvela si te desesperas. Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos. Yo quisiera ser ese por quien te desvela si te desvela si te desvela si te desvela. Y me preguntas si algo me está pasando y yo no sé qué hacer. Si tú supieras que me estoy muriendo, quisiera decirte lo que yo siento. No, 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 no. Pero tengo miedo de que me rechaces y que solo en mi mente vivas para siempre. Por eso yo quisiera ser ese por quien te desvela si te desesperas. Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos. Yo quisiera ser ese por quien pudo despertarse ilusionada Yo quisiera que vivieras de mi siempre enamorada Yo quisiera ser tu llanto Tu vida, 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 tu vida